Colombia y Trinidense sacaron un empate que no les viene bien a ninguno de los dos. Teniendo en cuenta la derrota del 3 de febrero, aún siguen ambos en zona de descenso directo, me refiero a Colombia y a Triqui. En cancha de Guaraní, el conjunto Fernandino a la local, este es Rodrigo Campeón, los 5 minutos de juego, traspase de Miguel Palermo, Álvarez ponía en 1 a 0, para el partido Trinidense, Carlos Torres fue el árbitro, 3.640.000 guaraníes por 218 pagantes. Fíjense en la mano de Álvarez. El remate era de Morillo, para mí Carlos Torres interpretó bien la jugada, porque alevosamente Miguel Álvarez se tira con la mano hacia arriba, como para tratar de obstruir el remate. Neumann no perdonó. A los 18 minutos del segundo tiempo, Carlos Neumann puso el definitivo. Esport Colombia 1, Esportivo Trinidense 1. ¡Muchas personas! Policidad 13. no perdonó. Gracias.